Si hay dos prioridades en las familias chilenas, yo creo que las familias de cualquier país del mundo, pero en particular acá en Chile, educación y salud. Son dos situaciones que nos pueden hacer muy precaria la vida, nos pueden hacer la vida muy cuesta arriba. Y poco y nada sabemos de lo que está al otro lado. Es decir, cómo se, insisto, esa doctrina y se educa al tipo que te va a diagnosticar, al tipo que te va a operar, que te va a atender. ¿Y con qué señales se formó? Yo me formé con las señales de haber hecho autopsias en cadáveres frescos y hecho mi curso de anatomía en un cadáver conservado. Y eso te da a ti una formación que nunca más te vuelves a olvidar de la localización de los órganos, de la relación de los órganos, que te permite hacer diagnósticos acertados. Porque si tú sabes que el páncreas está detrás del estómago, en el retroperitoneo, nunca más te vas a olvidar que si un paciente se queja de un dolor transfixiante en la región retro, o sea, en la región abdominal, pero posterior, teniendo la certeza que no es un daño de la vértebra, que no es una hernia de la vértebra, sabes que puede ser una pancreatitis. Y ese es un cuadro gravísimo que obliga a hospitalización inmediata. Y eso te lo da al conocimiento de la anatomía a través de cadáveres. A mí me lo decía mi abuela doctora y me sorprendió mucho. Me decía, ¿qué pasa que ahora cuando uno va al doctor, lo único que te manda a hacer es exámenes? Ni te mira. En cambio, antes, el doctor te ocultaba lentamente y obtenía un diagnóstico prácticamente sin ningún examen, porque no estaba la tecnología. Y uno empezaba a hacer preguntas concordantes con lo que encontrabas en el examen físico. Que fue lo que me pasó a mí con Felipe Cárdenas cuando le hice el diagnóstico de colapso pulmonar por teléfono. A ver, Felipe, ¿a qué situación de enfriamiento estás expuesto? Ah, doctora, la mayoría fue una película de 4D, ¿4D será? En 4D, 4K, no sé, pero de toda la tecnología. Y le mandaron un chorro de agua en la espalda y se mojó la camisa. Perfecto, 4XD, así se llama. Eso, y él estaba con 37 grados de temperatura en su cuerpo y le cayó este chorro de agua fría y ahí fue donde se produjo la inflamación de la pleura, la rotura y el neumotónax. Entonces, cuando, ah, le dije, te mojaste, sí, te mojaste y dije, andabas carreteando. No, doctora, estaba viendo una película y me cayó una cuestión con agua. Entonces, tú cuando has conocido la ubicación de los órganos en un ser que fue una persona, no lo vas a comparar con estar con un muñeco de goma que te da la impunidad de ser un objeto, un juguete. A diferencia de que tú estás frente a una persona que fue, que tuvo alma, que tuvo pensamiento, que tuvo dolores, que tuvo rabia, que caminó por esta tierra. No, y que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Perfecta, claro. Te fijas, entonces, yo soy una persona que tengo una monomanía con el tema de las señales. Las señales son muy importantes, lo que hablábamos recién con respecto al mamelú con el uniforme escolar.